El Clown Mix Señoras y señores Vamos a iniciar con este tema Algo de la música poblana Vamos a iniciar con el tema poblanito Para el famoso Clown Mix Allá en Nueva York Desde la ciudad de Puebla Destrucción Latina Iniciamos Iniciamos La segunda De los niños en la calle Hoy iniciamos Ahí Destrucción Latina Loco de los sonidos Oye que sabroso Las nepegues Esto dice Porque no tenemos Catulina Estamos en tu camina Saludo con la voz de la niña Cuando ella sale Venga con la voz de la niña Llegaron mis señores Chabaco 06 No les digas Los más menos Arrio loco Muy loco Hay mamajita Mi chica Sentado de perdición Pobre de los niños Loco de los sonidos Que dolor me da Incomparado De cuenta lo que sufrirán Destrucción Latina Lo que sufrirán Iniciamos La segunda De los niños De la calle Hoy iniciamos Allá en Nueva York Los mix De más sabroso Dice Pobre de los niños Venga la voz de César Venga con la voz de la Juárez Llegaron tus señales Leyenda de Facebook De la chula la more Hoy contigo barrio loco Hoy loco Hay mamajita mis señores Barrio loco El loco de los sonidos Destrucción Latina Cumbia, 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 cumbia Pobre de los niños Destrucción Latina ¿Qué les pasará? Cuando ellos hayan crecido ya Lo que vivirán No tienen por qué sufrir Y por qué llorar El cometido acaba de llegar Los dos mis secados Ya algo se extraña El famoso Macario 100% del sueño Destrucción Latina Alcanzar lo que he sufrido yo Venga con la voz de César Llegaron los papeles Martínez Llegaron los papeles Llegaron los papeles Llegaron los papeles Llegaron los papeles Si esta civil Siempre y para siempre Se los va a tragar Hoy con Destrucción Latina Pobre de los niños Destrucción Latina Pobre de los niños Loco de los unidos Esta es la segunda De los niños en la calle Ponte más abrazo Ahí El incomparable Destrucción Latina Destrucción Latina Pobre de los niños Pobre de los niños Esto dice Llegaron los mensajes El cuartel se ve esta noche Esto dice Nos ha sembrado de perdición Nos somos famosos Pero nos pasamos de chicosos Todo mis secados Es famosos Es secretadictos Al loco muy loco No van a tener tiempo ni para pensar La civilización se los va a tragar Esto dice, atención, atención Le damos un saludo al conversador Venga la voz de la niña Llegaron los compadres del sabor Ese griña es mora Son aqueros del corazón Cien por ciento, cien por ciento barrio loco Muy loco, ay mamita me dice caos Loco de los sonidos Destrucción latina Agotiza, ya se va el tema Agotiza el tema Ay nada más, nada más y caballeros El numerito que nos dijo Nada más y nada menos La segunda de los niños de la calle